un gusto verlos nuevamente mis estimados estudiantes vamos a iniciar esta oración el día de hoy por favor me ayudan teniendo sus cámaras encendidas muy amable nos colocamos en la oración en este día empieza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén estamos en el mes de enero mes de Santo Tomás de Aquín esta mañana ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz para que Dios bendiga a todas las familias dándoles bienestar y prosperidad el día de hoy tenemos el tema sé humilde la vanidad es el peor de los defectos porque nos enseña a nosotros mismos por más sabio que seas siempre habrá alguien más sabio que tú por más fuerte que seas habrá alguien más fuerte que tú por lo tanto sé humilde envanecerte envanecerte de que la vanidad nos hace perder el sentido de las proporciones y terminamos cayendo en el ridículo porque nos enseñamos a nosotros porque nos engañamos a nosotros mismos ser humilde es lo mejor que una persona puede ser no sé si en algún momento usted puede tomar como ejemplo su artista favorito vamos a ponerlo de como sencillo que para usted como fan que es mejor ver a su artista favorito que decir hola como están y digamos de hablemos de manera nacional quizá por lo más cercano sus famosos los famosos que están actualmente como a usted le agrada que ese ese artista ese cantante o quizá famoso por actor o algo diga hola como están me puedo tomar una foto contigo y le diga sí claro o será lo contrario usted va y le dice puedo tomar una foto contigo no en este momento estoy ocupada siendo usted esa persona ese fan de él o ella que es mejor para usted siendo ustedes ese fan que él le diga sí o que esa persona le diga no como usted lo ve ahí vamos vamos a hacer una pequeña reflexión para poder continuar con nuestra oración que dicen ustedes que le diga sí me quiero tomar una foto contigo o no no me quiero tomar una foto contigo estoy ocupada en este momento ¿cómo usted lo ve ahí? su famoso con quien se quiere tomar una foto nadie nadie me quiere dar una respuesta depende porque si está súper ocupado entonces no puede pero solamente te estoy haciendo una pregunta si está en el mall igual que usted en ese momento va caminando y usted lo ve y esa persona y le dice ¿sabes qué? quiero solo una foto nada más y ciertos artistas le dicen sí, sí, ya listo y se toma una foto eso será una persona humilde ¿ya? porque usted sí se está yo sé que él le puede estar ocupado o quizás esté igual disfrutando como usted un momento con su familia por eso usted le pide una foto algo accede y usted hasta dice ay qué chévere mi artista favorito se pudo tomar una foto conmigo pero yo he visto que a veces famosos que ya una vez que están en todo su momento hasta se olvidan de que realmente ser humilde es lo mejor ¿ya? ¿por qué? ¿te quieres decir? dígame eso vendría a ser como que se le sube la fama y seguramente le importa a él y no las demás personas así es y y se olvidó de la humildad se olvidó de que en un momento él también miró hacia arriba y vio a otra persona famosa y dijo yo quiero ser igual a él y se olvidó de que él en su momento él también padeció por muchos problemas entonces eso es ser humilde digámonos de ese ejemplo como usted que es sumamente actual ¿ya? entonces ser humilde no quiere decir ay yo ya llegué acá arriba y mientras yo ahora veo a las otras personas y no las ayudo o yo solamente veo a la persona o yo solamente puedo ver a la otra persona menos que mí no jamás jamás le va a ver a la otra persona decirle ayúdame mientras que en un momento esa otra persona le pidió ayuda y usted no se la brindó entonces siempre hay que ser humilde siempre hay que dar gracias y cuando las personas le piden ayuda a usted bríndesela vamos a continuar por favor esta mañana con la oración todos decimos me acompañan por favor Padre Nuestro 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 vengan nosotros todos háganse tu menta como la tierra como la tierra y sí danos hoy nuestro Padre cada día perdón a nuestra fe como también nosotros no nos dejes amén esta mañana nuestra Virgencita nos acompaña y le decimos Sagrada María vuestro esclavo con vuestra licencia a pasar este día voy que caiga en pecado mortal y no nos dejes confesión vos como mi buena madre dame tu santa bendición que la recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien chicos vamos en este momento con la asistencia ¿por qué no no participaron? yo sé que estamos en un momento de reflexión pero también es importante escuchar ese criterio suyo analizar a veces siempre y cuando haya unos minutos más porque hay momentos en que nos toca hacerlo en nuestra oración continuamente ¿verdad? ok a ver vamos a ver Adum está Alvarado Álvarez no está Valdeo presente Basante presente Miss Bonoso presente Cabello Carpio 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 Carriel presente Miss Castro presente Miss Contreras García García hay cierto mil disculpas se me pasa por alto este estudiante Gómez presente presente gracias Guzmán presente Miss Lapo Maldonado Martínez presente Miss Mejía presente Miss Mendoza presente Miss Odalis presente Miss Pérez Rodríguez presente Miss Ruiz presente Miss Sánchez presente Miss Villalba presente Miss Villón presente Miss Illagual presente Miss Ok Está ingresando cabello atraso Listo Muy bien chicos vamos a iniciar el tercer parcial con tema en este caso de la unidad número 6 La sociedad se organiza podemos referirnos de manera general a que se hará cuando decimos la sociedad se organiza de que podemos hablar de en si este es de toda la unidad a que nos podemos referir con esto creo que están entretenidos en otra actividad estimados estudiantes no creo que sea necesario llamarlos por sus nombres o apellidos para que esté atento a lo que estoy solicitando que me conteste Maldonado no puedo ver su rostro Celeste tampoco Valentina Valdión tampoco Castor peor ya ahí veo Ruiz veo unos colores ahí pero no la veo usted ya muy amable Valdión por favor acomode y Celeste también acomode su cámara muy amable Millón tiene apagada la cámara a mí es que tengo algunos problemas en el internet Cabello también tiene apagada la cámara Villalba también tiene apagada la cámara Mejía Matías Dígame veo aquí otro pero no tiene ni cámara ni audio mira esa es de la computadora ya pero no tiene nada no entiendo son dos dispositivos sí yo sé que están dos dispositivos pero la otra no tiene ni cámara no tiene nada así me hago entender o sea digamos que una yo sé que puede ser que una la pueda utilice la cámara y el otro utilice el audio pero en el otro no tiene nada o sea no tiene ni cámara ni audio nada nada a eso me refiero no no tiene nada entonces no lo lo puede lo va va a sacar ese dispositivo gracias ya mismo ya sí porque no lo estás usando porque no tiene ni cámara no tiene nada no hay ni cómo para decir ok entonces chicos nadie nadie me puede dar aunque sea una opinión estamos hasta lejano como para decir que bueno yo me los vaya a comer vivos por algo hipotético a nadie solo observe y me puede decir llevar las cosas de mejor manera ok ese es el final verdad perfecto algo de mejor manera trabajar en grupo ajá ok ideas más más quiero más todos somos familia como dice Sánchez todos somos familia todos somos familia por ahí porque algo que tiene que ver ahí ahí que se ve en común ahí porque nosotros sabemos que la familia es la en este caso es los colores los colores ok profesor profesora dígame yo con lo que veo se están separando en conjunto de colores o sea según yo sería los colores como idea ok ok vamos miren vamos forjando esa idea ok tiene mucho que ver lo que vamos a ver en clase sabemos muy bien que la sociedad se va en este caso usted es parte de la sociedad verdad y usted se va si usted no en este caso los colores podemos identificarlo como como grupo de personas que realizan alguna acción por ejemplo el de uno de ellos por color puede ser que sean de empresas otro puede ser otro grupo de personas que trabajen de limpieza me hago entender o sea digamos pongámoslo así por colores o sea cada uno tiene su segmento ya y para que haya una sociedad organizada nosotros lo hemos lo hemos puesto por colores es como usted en su casa cuando usted quiere organizar algo ¿cómo lo hace? lo hace por tamaño por ejemplo si es algo que digamos a los chicos que les guste sus juegos Roblox digamos que sea por ponerlo de eso yo sé que igual ustedes son más grandes por eso me vino la idea pues no y usted dice ay me encanta coleccionar entonces yo cojo y lo pongo qué sé yo por colores lo pongo quizá este por por la forma o quizá por género muñecos y luego las otras que son tipo muñequitas porque también hay muñequitas que son de la misma de los mismos juegos entonces ahí vamos haciendo la organización y claro está que lo que estamos haciendo nosotros como sociedad es ser organizados ser colaborativos y esto lo que nos va a llevar en un futuro es que nosotros podamos desempeñarnos bien en algo en algo que estamos haciendo dígame puedo poner un rato en mi cámara que tengo que poder terminar tiene negra la cámara pero parece que estuviera encendida ah ya si está bien Valentina unos minutos solo unos minutos por favor aquí ya me dijeron de la de los juegos actuales Free Fire Bueno esos son juegos que ustedes tienen no los quise mencionar porque son como muy fuertes pero bueno eso hace que usted sea organizado digamos de poniéndolo de ese punto de vista entonces nosotros vamos a ver en nuestra el día de hoy como tema de la unidad la sociedad se organiza y tenemos el día de hoy importancia de la organización social presencia de nuevos actores sociales como trabajadores y empresarios y el acceso del movimiento indígena que también es parte de la sociedad muy bien tenemos aquí ok pero ok pero qué quiere decir con eso Pérez que va a estar con cámara o no billón por ya me indicó pero igual billón encienda su cámara por favor Castro me indicó que dentro de unos minutos ya igual qué pasó por qué tiene cámara apagada no puede tener cámara apagada voy a ir anotando cabello sigue con su cámara apagada por favor encenderla tenemos aquí las organizaciones sociales ¿quién no ha tenido contacto con alguna organización de la sociedad civil? un comité de padres de familia miren les voy a poner ahí un club social un comité barrial ¿quién no ha tenido la oportunidad de ver a gente movilizada por temas políticos o hasta económicos en manifestaciones públicas? Eso es lo que tenemos entonces que las organizaciones sociales juntas personales con fines comunes para buscar soluciones o problemas comunitarios grupales o particulares estos individuos se mantienen unidos a través de reglas explícitas y reguladas vamos a enfocarnos aquí en las partes más importantes externas e internas el estado ecuatoriano establece las regulaciones externas y en función de su ámbito de acción cada organización determina las internas ya ok a qué nos referimos aquí entonces actualmente hay muchas organizaciones sociales usted si se ha dado cuenta que cuando hay huelgas qué clase de organizaciones ha escuchado que han hecho huelgas recuerda ninguna de transporte es verdad perfecto ahí hay uno cuál más hemos escuchado la UNEX perfecto hubo un tiempo hubo un tiempo hubo un tiempo dime dime Carriel perfecto dígame Martínez los agricultores ok miren ya están saliendo ahí los las organizaciones que han hecho en Guayaquil o parte del ecuador sus manifestaciones perfecto ahora ya tenemos claro verdad que nosotros si tenemos varias organizaciones y esas organizaciones tienen sus reglas que pueden ser algo explícitas o reguladas pero ojo la la parte de sus reglas también son determinadas internas y externas cuando son externas es cuando el gobierno le dice o en este caso les manifiesta que ellos tienen como decir ciertas normativas que deben cumplir como organizaciones ya y por supuesto hay de manera interna donde ellos también dan sus normativas de lo que deben se debe hacer de manera dentro del grupo dentro de su organización no es decir que solamente ellos tienen un grupo en este momento vamos a crear un grupo y no no le damos prioridad ni a las reglas ni a cómo se debe manejar ni a cómo debe ir debe ir progresando ese grupo esa organización entonces es parte importante que las organizaciones siempre vayan de la mano sus reglas sus normativas para ellos y para el gobierno si algo no se llega a cumplir como hemos visto y hemos escuchado de justamente los paros que han habido es por qué porque ya de tantos diálogos porque se ha escuchado que primero mencionan de los diálogos ¿verdad? entonces de tanto de los diálogos que ellos quieren tener con el gobierno que esa es una de sus normativas y como no son escuchados entonces ahí viene ya la acción donde ellos hacen los paros donde ellos ya en este caso tienen ya para que se vea de una manera aunque es forzosa pero de una u otra manera hacer valer sus derechos si estamos claros hasta ahí todos algunos estudiantes estoy observando que no me están prestando atención y estoy más que seguro que están haciendo otra actividad entonces tomemos en cuenta que las organizaciones así como en casa así como en casa ¿ustedes tienen o no tienen ciertas reglas en casa? sí ¿verdad? sí ya perfecto esas reglas se las cumple y en este caso si no se realiza o en este caso no las cumplen pues bueno tendrán otras medidas que tomar con ustedes así mismo es lo mismo usted digamos en casa tiene su grupo usted es una organización y usted vamos a ponerlo así en caso usted tiene sus hermanos o primos porque puede ser que se dé el caso usted es una organización dentro de su cuarto usted dice yo tengo esto yo tengo esto de esta manera mis reglas son si usted quiere entrar pues tiene que en este caso ser organizado si va a coger algo tiene que volverlo a dejar en su lugar pero ¿qué pasa cuando usted en este caso no se realiza el primo o el hermano pues si ya al momento de no captar sus reglas como parte que usted está dentro de su espacio entonces ya se toman otras medidas ok tú ya no puedes entrar ya no puedes hacer eso y en la parte de la institución ¿qué tipo de organizaciones podemos mencionar que si hay ¿cuáles serían ese tipo de organizaciones? en la institución usted ya ¿qué más? el comité de padres ajá así es y ahí como se dice la jerarquía o sea el director vice-rector de docentes sí mejor excelente hay una sola docente ok coordinación por área perfecto también no sé si usted pueda mencionar que hay organización hasta de en este caso del profesor de educación física que puede ser de fútbol cosas así también creo que sí podemos hacer una organización ahí ¿verdad? ya entonces nosotros como estudiantes nos también de limpieza perfecto entonces nosotros como estudiantes debemos tener claro que hay organizaciones en la sociedad ¿verdad? ¿por qué es importante organizarse y participar? la participación ciudadana es fundamental para transformar a un país ¿sí? usted es parte de ese cambio usted es parte de esa transformación de manera positiva ¿ya? no es decir que nosotros estamos haciendo algo pero no se va a ver reflejado si se ve reflejado cuando usted esa transformación la convierte en algo positivo cuando usted aporta a la sociedad aporta todos sus conocimientos ¿quién quita? claro que algunos se ven más otros no se ven en el mejor dicho no lo ven de esa manera pero sí lo hacen en este caso vamos a poner vamos a poner un ejemplo que todos tengan todos cada uno de ustedes tengan un trabajo ¿están o no están aportando a la sociedad? ¿están o no están aportando a su país? sí por supuesto y eso es la parte del movimiento económico que hay en nuestro país ¿ya? quiere decir que va a haber mejor economía quiere decir usted no escuchó cuando hubo justamente claro que fue algo que que perjudicó en esta época pero hubo hubo un feriado que duró como cinco días si escucho ese ¿verdad? que fue el año pasado y ese feriado de cinco días ¿por qué motivo lo hacían? ¿cuál era el fin de de ellos? para reactivar la economía exactamente para reactivar la economía no solamente para que usted diga me voy a relajar me voy a me voy solamente para disfrutar de esos días no es para reactivar la economía y eso es algo que en este caso usted usted en ese momento se convertí se convierte en ser un turista ¿verdad? usted gasta y familias y todo eso pero el que estás trabajando el que está laborando en ese tiempo también o sea para que usted pueda gastar ¿qué tiene que hacer? ¿tiene que trabajar? por supuesto entonces eso es algo que usted como persona siempre tiene que enfocarse en decir si yo quiero gastar pues yo tengo que trabajar si yo quiero dar algo para en este caso para mí un beneficio tengo que hacer ese movimiento dar mi trabajo y por supuesto como toda persona le gusta que se yo consumir hacer algo que le guste pues bueno y ahí le toca gastar pero es algo que se da ese movimiento económico ayuda mucho al país ya ok entonces la democracia es un proceso en construcción que requiere la participación organizada de todos sin organizaciones sociales los ciudadanos difícilmente podrán hacer escuchar su opinión lo que acabamos de indicar cuando ya en este caso las organizaciones usted ve que están ya en la calle están haciendo ya la huelga o quizás están manifestando en las calles es porque porque su opinión no ha sido escuchado ya no crea que ya ellos están ahí fue de un momento a otro no todos ellos no como no ha sido no han sido escuchados pues entonces en ese momento ellos van a las calles para que puedan de una u otra manera el estado poder tomar una decisión de lo que ellos van a hacer hace años atrás no sé si usted recuerda en en el tiempo de luz de perdón de Lenín Moreno hubo un tiempo que hubo un paro en Guayaquil pero terminó siendo con mayor fuerza en Quito que hubo manifestaciones fue de varios días si o no si recuerdan ese verdad fue en un pueblo exactamente ese fue como el más fuerte que hubo hace unos años atrás y qué pasó el gobierno el estado estaba no 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 pero viendo la situación que en este caso se estaba dando esas manifestaciones y cada vez tomábamos fuerza y no se iban a detener por eso fue que ellos optaron porque ya de tanto porque al comienzo no los quisieron o sea los escucharon pero no tomaron en cuenta las pautas que la organización quería pero tanto en vez de la situación de todo el problema que se dio y los días que seguían ahí recién vinieron al diálogo ya y eso es algo que siempre por eso a veces uno dice ay yo quiero ser presidente para ganar dinero no es tanto el dinero usted siempre tiene que ver el beneficio de su pueblo ya y siempre tiene que ver lo positivo todo lo mejor que usted puede dar digamos ya que no sea presidente pero aunque sea parte de la asamblea siempre tiene que ver el beneficio de otra persona sino imagínese usted es como que digamos vamos a ponerlo así yo quiero ser maestra ok ya estoy aquí con ustedes y qué pasa si yo soy maestra pero yo solamente vengo me siento y no explico no digo nada usted qué dirá pero entonces cómo es me va a explicar va a dar su opinión o solamente maestra de decir bueno se va a sentar y ya o sea cómo será para usted es lo mismo que una asamblea si usted en ese momento o sea maestra quiero ser para explicarles para que usted de una u otra manera de una manera sencilla usted aprenda ayudar a mis estudiantes en algo que necesite si quiero si en este momento mi estudiante quiere decir algo pues escucharlo si me hago entender por eso es algo que yo quiero pero no ir a la asamblea a decir ah ya solamente quiero ganar dinero no uno cuando quiere algo tiene que en este caso ver claro su beneficio pero también el beneficio de los demás por los beneficios de los demás exactamente justamente lo acabamos de decir los dos el beneficio de los demás ¿verdad? la democracia se fortalece cuando se consolidan las organizaciones sociales cuando hay democracia quiere decir que fueron escuchados que su opinión cuenta y eso fue lo que ocurrió al final de esta contienda cuando hubo el que les mencioné este paro que duró bastantes días entonces ahí ya vino a ver la democracia cuando ya las cosas se paralizaron dejaron de de continuar con esa manifestación las organizaciones sociales se manifiestan ellos manifiestan sus opiniones sus demandas o necesidades ya a establecer acuerdos o consensos entre los diversos sectores sociales y resolver los conflictos o disensos entre grupos que pueden tener intereses opuestos las organizaciones sociales permiten la transformación de la forma de percibir y entender algunos temas como protección ambiental que sí se ha dado de los derechos de la mujer que eso también se está viendo actualmente en otros países lo que es lo que es el derecho de la mujer claro que se lo ve aquí pero más en otros países la parte minera actualmente si han escuchado con respecto a esos derrumbes si han visto ahí también se hace ver esa parte esas organizaciones ambientales que por supuesto claro está que vemos ahí se ve el beneficio para los que están viviendo y para la parte de la naturaleza entonces nosotros tomemos en cuenta que las organizaciones no solamente están para hacer alguna huelga no sino también para poder dar sus opiniones y por supuesto llegar a acuerdos con el Estado algunos ejemplos de asociaciones cámaras de la producción y del comercio las cámaras de los empresarios se mueven en las áreas de industria comercio construcción pesquería acuacultura turismo entre muchas otras más por eso cuando hay justamente estas situaciones ahora de la pandemia estas asociaciones a veces se ven afectadas justamente por la pandemia porque no pueden vender sus productos y es algo que se va perjudicando en cierto momento pero por eso a veces se dan esos cambios en que sé yo si hay algún tiempo para los todos